Buenos días, portavoz en directo para Siete al Día. La primera cuestión es sobre la ley del aborto que se presenta en el Consejo de Ministros hoy martes, que hagan una valoración, volvemos a la ley del 2010, y cuál sería la ley del aborto ideal para Vox, si esta del 2010, si la del 85 de supuestos, bueno, que ustedes se mojaran en ese sentido. Segunda cuestión, el PP está dando mucho que hablar con el tema de la plurinacionalidad, ahora parece que se retractan, qué le parece este viraje del Partido Popular, hacia adelante, hacia atrás, qué le parece, y en tercera ocasión, muchos asemejan la situación de Macarena Olona y su empadronamiento en Granada con la situación del señor Maroto en Segovia. ¿Qué tienen que decir al respecto? Muchísimas gracias. Gracias por el contexto de marcha atrás. Respecto al empadronamiento, oigo mucho a Podemos quejarse. Es decir, aquellos que no han sido capaces de presentar los papeles a tiempo, se quejan de una candidata que sí ha presentado su documentación a tiempo. Aquellos que hacen gala de traer aquí a este Congreso, también a la Asamblea de Madrid, a inmigrantes que llegaron aquí de manera ilegal de otros países, les consideran, no solo ellos, también la derecha. Yo he escuchado a la señora Ayuso decir que son tan españoles como Santiago Abascal, pone remilgos a que se pueda presentar Macarena Olona, Andalucía, que es, que yo sepa, española y nieta de andaluces. Juanma Moreno es un catalán, nacido en Cataluña, que se presenta en Andalucía. Inés Arrimadas es una andaluza que se presentó en Cataluña. No nos parece mal, porque todos son españoles y todos tienen derecho a presentarse en los sitios si presentan los papeles a tiempo. Aquellos que no saben seguir las indicaciones más básicas para presentarse en las elecciones, aquellos que no son capaces de cumplir los procedimientos más sencillos, quizás son los que estén menos cualificados. No solo para presentarse, sino para criticar la presentación de los demás. Respecto al PP y su nacionalidad, y su lío, que no saben muy bien si son una nación o una nacionalidad, claro, esto es lo que pasa cuando ponen al frente a una persona que ha dicho que Galicia es una nación sin Estado, que ha apuntado a Galicia a la Federación de Naciones Lusoparlantes, que va a Cataluña e intenta agradar a los empresarios diciéndoles que son una nacionalidad. Ahora, van creando un lío que es propio de quien no tiene las ideas claras. Y me repito lo que he hecho al principio de esta interrupción. Los 52 de Vox lo tenemos claro, como lo tendrán claro los parlamentarios andaluces de Vox. No tienen ninguna dificultad en decir que España es una única nación. No hay más. Y, por supuesto, que dentro de la nación hay regiones, regiones históricas, regiones que han formado parte de España desde hace milenios. Hoy se han conformado en la figura administrativa de las comunidades autónomas, que es una cosa muy reciente, pero que nada tienen que ver con la nacionalidad. La nacionalidad de todos ustedes, como la mía, es la misma, la española. Y la nación, la única que hay, es España. Estos principios tan básicos, pues parece que les cuesta un poco a algunos entenderlo. Si no entienden eso y no son capaces de defender eso con esta sencillez, o se pelean entre ellos por entender que uno es nacionalidad, el otro es nación, el otro es nacionalismo, pues mal vamos para cosas un poco más complicadas. Y, por último, respecto al aborto, hay muchas cuestiones que habría que abordar y queremos ver el texto en profundidad, pero podemos ya ir adelantando algunas cosas. La primera es constatar el desprecio de la izquierda por la vida, por la vida humana, por la vida del no nacido y también por la vida de las mujeres de 16, 17, 18 años a las que pretenden decir que vayan solas a abortar, las que pretenden decir que se desprendan de su familia, que no hablen con sus padres, que no adquieran ni siquiera su consejo. Bueno, hay muchas formas de hacerlo, pero esta izquierda cada vez más sectaria es precisamente la que más pone en la picota a la mujer. Ni una sola medida de alternativa para las mujeres embarazadas que se encuentran en una situación de dificultad, quizá ante un embarazo no deseado, ni una sola alternativa más que la del aborto. Por supuesto, pues un paso más en ese intento de que el aborto se convierta en un anticonceptivo tan natural como otro cualquiera. Al final, nunca se protege la vida del más débil, una vida existente, y que este ministerio llamado de igualdad se obstina en eliminar como si no existiera. Y, en cambio, lo que no han sido capaces de hacer, que era lo más sensato de todo, era reducir el IVA de los productos de higiene femenina. Nosotros ya saben que hemos dicho siempre que hay que reducir el IVA de los productos de primera necesidad y, sin duda, que los productos de higiene femenina o de sanidad femenina son un producto de primera necesidad, por cierto, como son también los productos geriátricos, los productos farmacéuticos geriátricos o los infantiles, todos ellos productos de primera necesidad que deberían estar dotados de una fiscalidad más suave, más baja, lo hemos dicho siempre. Lo mismo, por cierto, que los impuestos a factura eléctrica o los impuestos que pagan los empresarios por contratar a un trabajador, todo aquello que son impuestos de primera necesidad deberían contar con el gravamen más bajo posible. Pero, al parecer, en los 20.000 millones, 20.000 millones que este Gobierno ha decidido destinar a eso que llaman igualdad, no había sitio para rebajar el IVA para los productos más básicos. Y, por último, la cuestión de la baja laboral por menstruaciones dolorosas es una mezcla de sectarismo y de ignorancia. Claro, piensa usted que en este Consejo de Ministros probablemente no se sienta ni una sola persona que haya creado un empleo en su vida. Piénselo un momento. Quizá haya uno, me equivoco. No sé, de los 22 puede que haya uno. O dos, nada más. Desde luego, la enorme mayoría de ellos jamás ha creado un puesto de trabajo y muy pocos de ellos, de hecho, han tenido un trabajo hasta llegar a ser ministros. Por tanto, probablemente desconocen, y esto es pura ignorancia, que hoy, antes de que se apruebe esta ley, cualquier mujer que se encuentre en una situación de incapacitación por los dolores que tengan, sea por menstruación o sea por otros motivos, puede adquirir la baja sin necesidad de aprobar esta ley. Y, en el fondo, lo que subyace es una especie de deseo de contar a las mujeres que nada era posible hasta que ellos llegaron aquí. Una especie de deseo de inventarse cosas que ya existen y de venderle a las mujeres que, gracias, gracias a este gobierno, ellas pueden trabajar, estudiar, salir, entrar, como si en las generaciones anteriores, en las décadas anteriores, las mujeres no hubieran podido. Como si todas ustedes que están aquí hoy, que son mayoría de las mujeres periodistas, no hubieran podido estudiar, trabajar, progresar, antes de la llegada de este gobierno de absolutos ignorantes e ineptos. La verdad es que es impactante semejante desconocimiento de la realidad actual y semejante deseo de protagonizar cosas que ya existen como si no hubieran existido antes que ellos. Por tanto, aunque no hemos visto la ley, pues no es muy probable que la apoyemos. Gracias.